14 años Sólo levantamos la pastilla y luego que cuando quise apuntar luego que quise y que detienes ahora va a oírse por tuve más pero no pasa nada No pasa nada, ¿ya? Ya está grabando Y se me rayas Se me rayas Ella es marmita Tom Wizard Y ya está listo. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Y así? No, yo le perdí de acá. Ya no. Ya. Vamos viendo ya. El menú cambió. ¿Sí, no, ya no cambió el menú?